El Comité Solidario Alerta Tu Caso del distrito de Chapaja cumplió un año de creación luego que un grupo de personas solidarias vieron la necesidad de agruparse para brindar apoyo a familias de escasos recursos económicos de la localidad. Este domingo se desarrolló una ceremonia en la Plaza del Sector 2 de Mayo en dicho distrito con presencia de las integrantes de Manos Unidas de Tarapoto que fueron invitadas por ser una de las asociaciones con años de experiencia brindando apoyo en la región San Martín. Roel Kutpaña Amasifuén, presidente del Comité Alerta Tu Caso, relató el trabajo que desarrollan por un objetivo en común, la solidaridad, el apoyo mutuo y el amor al prójimo. Que nos dedicamos a los casos sociales, hace un año nació, comenzó con los amigos del barrio y la infancia y luego decidimos ver que nuestros paisanos necesitan apoyo cuando están enfermos y nosotros decidimos salir a las colectas solidarias, hacer las actividades sociales y de esa manera todo lo que se recauda se lo entrega a nuestros paisanos. Digamos en una colecta podemos hacer 300 soles, los 300 soles va para ellos, en otra colecta podemos hacer 600 soles, los 600 soles y de esa manera decidimos ponerlo a nuestro comité Alerta Tu Caso porque estamos este alerta a los casos de nuestros paisanos porque se encuentran delicados de salud o por motivos o por otros motivos también para apoyarlos en los momentos que ellos no necesitan. ¿Cuántos miembros forma parte de esta asociación? Somos 19 antiguas y los jóvenes que se han incorporado y nosotros como siempre les hemos dado la bienvenida para que ellos también puedan formar parte de otro comité y así poder tener más ayuda y de esa manera poder salir más en armonía, con alegría y sobre todo trabajar más unidos. ¿Cómo nace este apoyo? Bueno, este apoyo nace gracias a un 21, primero comenzamos cuando nuestra paisana nena Caterine se puso mal y entre amigos decidimos hacer una cevichada, luego en ese mismo año próspero también se pone mal, hacemos otra cevichada. Cuando nuestro paisano que en paz descansa, Daniel Rojas, se pone ya delicado de salud, decidimos realizar una colecta donde hemos recaudado más de 1,800 soles y eso nos dio más ganas, más alegría para poder hacer las colectas. Hasta la actualidad tenemos más de 30 casos ya las colectas que hemos hecho y de eso nace esta historia que es Alerta Tu Caso, jóvenes conformados de este maravilloso comité que trabajamos para nuestros paisanos que no necesitan de verdad. Ahora, ustedes han invitado en este primer aniversario a las integrantes de manos unidas. Sí, tuvimos el placer de invitarlos a las integrantes de manos unidas para que vengan a nuestro primer aniversario y sobre todo pues han hecho ya un caso social, nosotros felices, orgullosos, contentos, como forman parte del comité, por ejemplo, tesorero está nuestro amigo Willer, vicepresidente nuestro hermano Eduardo, secretaria está Angie, etc. Y sobre todo yo como presidente, como líder de este grupo me siento contento, feliz por liderar este maravilloso grupo de jóvenes que son fuertes, capaces de poder salir a trabajar a las colectas sin lucro personal, eso sí, sin lucro personal. ¿Qué decirle a la población de Chapaja? Bueno, aprovechando las cámaras de televisión de Tarapoto, ¿verdad? Dirigirme al pueblo de Chapaja para que en las colectas no se nieguen, porque las colectas son voluntarias, más no obligatorias. Pero también tenemos que entender que hoy por ellos, mañana por nosotros también, ¿no? Invocarles que no se nieguen a las colectas porque de una y otra manera las cosas son devueltas. Miriam Pinchidaza, presidenta de Manos Unidas de Tarapoto, dijo que el trabajo de este grupo de jóvenes quienes formaron un comité para trabajar en beneficio de las personas que más lo necesitan, para ellas como Asociación Manos Unidas, era un privilegio saber que existen personas solidarias, que día a día siguen creciendo con el corazón solidario. Sí, estoy realmente, estamos todas emocionadas de venir y estar con ellas, ¿no? Con todos los que integran este comité y felices porque de verdad estar con la población. Y este hace ya como año y medio más o menos, ¿no? Que es ahora presidente, fue a mi domicilio y me pidió algunas orientaciones para que él pueda formar su comité. Y con gusto le dimos esas orientaciones y hoy vemos cristalizado en un año toda la obra que ellos están haciendo. Y realmente esto es motivador también para que otros, en otras comunidades también, no es difícil formar un grupo humano que quiera trabajar en favor al prójimo. Y yo sé que todos lo podemos hacer. Y ahora venimos de verdad dando gracias a Dios a este lindo pueblo de Chapaja, a este distrito Pujante que está pues en pleno auge de desarrollo turístico. Venimos a decirles a ellos que nunca van a estar solos, que siempre habrá una asociación donde nos agrupa a nosotras para que también en algún momento le podamos dar soporte en los casos que ellos requieran, ¿no? Y de verdad es un gusto estar aquí participando de esta sencilla pero digna ceremonia para relevar las cosas que pueden hacer los ciudadanos a favor de su pueblo sin pedir nada a cambio, pero sí dando de su esfuerzo. La vocación de servir, la solidaridad es uno de los valores que se deben enseñar con el ejemplo, ¿no? De acá niños, jóvenes que integran esta comunidad van a estar felices mirando lo que los adultos hacen y participando ya algunos jóvenes también en esta noble tarea de servir. Gracias por ver el video.